Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verte quiero. El famoso actor Var Arduk ha compartido hoy un emotivo momento con sus seguidores en sus cuentas de las redes sociales. Mientras lidiaba con el dolor de la pérdida de sus seres queridos, Arduk desahogó su corazón con un emotivo mensaje. Los usuarios de las redes sociales han sido testigos del doloroso día del famoso actor con esta publicación de Arduk. Con la partida de Jesús, una visible tristeza apareció en el rostro de Var Arduk. Arduk, que intentó mantenerse en pie con el apoyo de sus seres queridos, se reunió con sus amigos y buscó la manera de mantener vivo el recuerdo de Jesús. En la emotiva publicación realizada en la cuenta de Instagram de Var Arduk, se afirma que está experimentando el dolor del momento en que perdió a un ser querido. Aunque en su mensaje el famoso actor se muestra profundamente triste por la pérdida de la vida de sus seres queridos, también hace hincapié en la añoranza que siente por sus recuerdos. Arduk incluyó las siguientes palabras en su post, hoy quiero honrar a los seres queridos que dejaron profundas huellas en mi vida. Estoy lidiando con el dolor de perder a un ser querido. Siento que nada puede llenar el vacío que hay dentro de mí. Sin embargo, al recordar los hermosos recuerdos que pasamos con él, me doy cuenta una vez más del valor de los momentos que vivimos. Que tu lugar sea el cielo, Jesús, nunca te olvidaré. Esta emotiva compartición de Var Arduk causó un amplio eco entre los usuarios de las redes sociales. Sus fans enviaron mensajes de apoyo y condolencias al famoso actor. Al mismo tiempo, el sincero y sentido compartir de Arduk despertó gran interés en el mundo de las revistas. Con las oraciones y conmemoraciones por el alma de Jesús, una paz apareció en el corazón de Var Arduk. Decidido a hacer todo lo posible para mantener vivo el recuerdo de su querido amigo, Arduk intenta superar estos días dolorosos envolviéndolos de amor y amistad. En estos momentos difíciles, los mensajes de apoyo enviados a Var Arduk por sus seres queridos y colegas parecen ayudar al famoso actor a encontrar fuerzas. Deseamos misericordia a Jesús y paciencia a Var Arduk. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.